¡Muchas gracias! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, están muy bien, así me gusta, que estéis contentos, que estéis felices, ¿eh? Bueno, tenemos para vosotros cosas muy interesantes, pero antes que nada vamos a recibir como siempre, con mucho cariño y un fuerte aplauso, a Fofo, Miliki y Fofito. ¿Cómo están ustedes? Más fuerte, por ahí hay uno que me hace la competencia. ¿Cómo están ustedes? Todos a tiempo, ¿cómo están ustedes? A ver, a ver, que lo diga el que lo dijo fuerte, a ver. Que lo diga, a ver. A ver. ¿Quién era el que lo dijo? A ver, que lo diga. A ver, dilo, dilo fuerte, dilo fuerte. Fuerte, a ver. ¿Y cómo están ustedes? A ver, con dilo, dilo. Muy bien, pues estamos muy contentos porque además de nuestros queridos niños españoles, tenemos también una cubanita. ¿Sí? Sí, tenemos una cubanita, tenemos un venezolano. Un venezolano. Tenemos también dos mexicanos aquí, así que aquí que contentos estamos. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¡Ah! Hoy vamos a hacer muchas cosas. No vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas. Vamos a hacer muchas cosas. Actividad y mentalidad. ¡Atencimiento! ¡Atencimiento! ¿Qué vamos a hacer? ¡Quieto! ¿Qué vamos a hacer, Gaby? Tiene aquí la persona, ¿cómo diría yo, más seria? Pues verás, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Resulta que Fofito es mi discípulo. Ah, sí. Pero ya es un maestro. Hombre, no me digas. Un maestro para enseñar acrobacia. Acrobacia. Ah, me gusta eso de hacer las corbatas, dices tú. Acrobacias. Saltos mortales, fin plan, rombada, twist. Todo lo que... A Córdoba, eso, a Córdoba. A Córdoba. A Córdoba. Todo. A Córdoba. Así que, ¿vosotros queréis aprender a saltar? Me gustaría, pero me gustaría verlos cómo lo hacéis vosotros primero. Bueno, pues verás, nosotros lo vamos a hacer, pero necesitamos un trampolín. Y como no tenemos trampolín, os vamos a poner a vosotros como trampolín. Pero eso no hace daño, ¿no? ¡No! Ah, bueno, si no hace daño, yo estoy... ¿Qué me pones aquí, verdad? A ver, aquí. Yo voy a explicar cómo es el salto. Ven aquí, mire aquí. Colóca de todo aquí. Yo hago el trampolín de... Tú saltas así por encima de papá. Sí, toma. ¿Qué hago? Que decime que hacemos... Agáchate. Así, agáchate. Así, así. Un toque. Eso, eso. Y ahora fijaros cómo saltamos nosotros por encima de vosotros. Sí, eso, eso. Eso es el trampolín. Sí. Eso nos hace daño a nosotros, ¿verdad? Hombre, ¿cómo os va a hacer daño? Ten cuidado. ¿Vosotros no hacéis nada? Ah, bueno, estaría. Todos lo hacemos... ¡Cofía y yo! Así, así, ya está. Nosotros... ¿Cómo lo vamos a bajar? Primero, no vamos a saltar, ¿eh? No. Explícanos lo que vas a hacer. Eso es primero. Os vamos a explicar lo que vamos a hacer. Bueno, a ver. Muy bien. Oye, no tardes mucho porque me duelen los roñones de cada... Agáchate. En la... Dobla, así. Eso, muy bien. Colocamos un pie aquí. ¿Ven? Uno ahí. Después, el otro aquí. Después, el otro aquí. Hacemos un doble salto mortal y caemos aquí. Aquí. En esta parte de aquí. ¿Ven? Pero a mí me parece que no está bien así, ¿eh? ¿No? No. Me parece que es mejor poner el primer pie aquí. Ah, bueno, nosotros no hacemos nada. No, no, vosotros... Vosotros agacharse, agacharse. Vosotros agacharse, hombre. Pues así, así. ¿Dónde tú pones el primer pie? Es que yo lo había puesto un poquito más adelantado. Pero si yo me lo pongo aquí. Aquí, aquí. Esa. Aquí, ahora. Uno. Ahí al otro. Y después, aquí. Y ponemos el otro aquí. Eso es. Y nos caemos ahí adelante. Es bueno. Tú ves cómo ya vas aprendiendo. Ya voy aprendiendo. Claro, ya vas aprendiendo. No me gusta, no me gusta nada. Otra esta. No me gusta. Pero si vosotros no hacéis nada. Pero es que no me gusta esto. ¿Por qué? Porque es que parece que nos estáis dando de verdad, ¿eh? No, no, no. Si eso es nada más que... Fíjate, ahora no es nada. Después ponemos el pie. Sí. Y pesa más el cuerpo, claro. Claro, claro. Así que vamos a agacharse. Sí, sí. ¿Otra vez? Sí, sí, otra vez, ¿verdad? Lo voy a explicar otra vez. Claro. ¿Y para el doble salto mortal? Ah, el doble salto mortal hay que hacerlo con más ímpetu, con más fuerza. Con más fuerza. O sea, ¿qué? Hace un redobre. Va, eso, ¿verdad? Sí. Así. Aquí, aquí, yo. Aquí tenemos que ver otra. ¡Pam! Aquí el otro, aquí. ¡Pam! Y el doble salto mortal. ¡Pam! ¡Pam! ¡Penómeno! 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 Ahí, 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 ahí. Eso es. Yo creo que eso no es así. Eso no es así, Gaby. Yo he visto mucho circo, mucho circo, mucho circo he visto yo. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacerlo con más fuerza, ¿verdad? Claro, no, espérate, ¿verdad? Permíteme, permíteme. Permíteme de aquí. Colócate aquí. Colócate, hazme el favor, ¿por qué no? Colócate aquí. Agáchate, agáchate. Es que no sabéis bien cómo es. Agáchate. Así. Agáchate. Mira, me viene de aquí. Y en vez de poner una vez solamente el pie aquí y otra aquí, hay que poner los dos pies aquí y los dos pies aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Hay que primero un pie aquí. El otro aquí. ¡Pam! 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 ¡Dami no! ¡No me voy a pegar a mí, tonto! ¡No me voy a venir a engañarlo a uno! Se acabó la broma, ¿eh? Gracias.